La pequeña y la gran pantalla nos han hecho creer otra vez en el amor con frases que quedarán para siempre grabadas en nuestro corazón. Esta selección hará las delicias de enamorados y fans del cine y la TV. Sex and the City. La queridísima Carrie Bradshaw teorizó sobre el amor de la siguiente manera. Al final, la relación más emocionante, difícil y significativa de todas es la que tienes contigo misma. Y si encuentras a alguien que te ama como tú quieres, bueno, eso es fabuloso. Le damos toda la razón. Diario de una pasión. El hermosísimo Noah escribió a Alice una última carta en la que se despedía de ella con esta frase tan emocionante. El mejor tipo de amor es aquel que despierta el alma y nos hace aspirar a más, como para enamorarnos. Lucas nos enamoró a todas cuando le dijo la siguiente frase a Peyton. Tú eres la única quien quiero a mi lado cuando mis sueños se hagan realidad. ¡Qué bello! Gossip Girl. La relación entre Shook y Blade fue tortuosa desde el principio, cuando el joven Buzz no era capaz de decirle a la reina B todo lo que sentía por ella. Blade, ya cansada, le dijo lo siguiente. Dime solo dos palabras, ocho letras y seré tuya. Dime solo dos palabras, y no te lo que sentí. Dime solo dos palabras, y no te lo que sentí. Me... 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 Gracias. De amor y otras adicciones. De amor y otras adicciones. De amor y otras adicciones. De amor y otras adicciones.